Siempre, siempre es un verdadero placer y un privilegio tener la oportunidad de participar en este tipo de eventos. Eventos que conmemoran el haber convertido un sueño, una ilusión, en un plan, en una meta. Y que esa meta, 20 años después, la podamos ver convertida en una gran, gran realidad. En todo un gran éxito, que desarrollaron un grupo de jóvenes, un maestro con una gran visión, con un deseo de utilizar la música como una forma de expresión. Y que 20 años después, muchas generaciones han pasado por este grupo. Generaciones que han encontrado en la música, en el jazz, la expresión máxima de camaradería, de amistad, de cariño, de trabajo en equipo, de perfección. De deseos de hacer siempre el mejor y el mayor esfuerzo, para que todos ustedes detecten de alguna manera ese cariño que siempre nos ha inculcado la comunidad marista. Que siempre nos ha inculcado nuestra tradición de trabajo y de alegría al momento de expresar todo lo que hemos podido lograr en 20 años. Quiero dar la bienvenida a todos ustedes, en especial a las familias de estos grandes muchachos que están el día de hoy con nosotros. A toda la comunidad marista que nos acompaña. Y a todos esos grandes amigos que han estado a lo largo de 20 años con el grupo Belaurus Jazz. Apoyándolo, creyendo en ellos y siempre, siempre aplaudiendo todos y cada uno de sus ya muchísimos grandes éxitos. Quiero invitar a este escenario al maestro Jorge Pastor Escobar, fundador, creador y artífice de todo este gran tratado. Muchísimas gracias. No me voy a prolongar con las palabras ahorita. Solo quiero agradecer y sí quisiera un muy fuerte aplauso para ciertas personalidades muy importantes que ahora esta noche nos acompañan. Desde luego y en primer lugar, nuestro señor director, licenciado Alfonso de Jesús Fernández Peña, que está aquí presente. Nuestro hermano administrador, Juan Jesús Franco Hernández, que también está aquí presente. El hermano Enrique Lozano Amaral, secretario general del CUN. Y todos los hermanos maristas de esta comunidad y de las comunidades de la Ciudad de México que nos han dado por su presencia. Particularmente quisiera agradecer a los ex directores del CUN. Si nos acompañan, ya no alcanzo a ver por la luz. Sé que por ahí está el hermano Alejandro Andarte Barrios. Y también agradezco muchísimo. Y de igual forma, muy en especial, a los hermanos consejeros provinciales que nos acompañan del Consejo General. Y encabezándolos, nuestro hermano consejero Ricardo Reynoso, que por aquí anda también. El Consejo de México Central. Los hermanos del Consejo Provincial de América Central. Del Consejo Provincial de Canadá, del Consejo Provincial de Estados Unidos. Todo lo que forma el Arco Norte. Muchísimas gracias por su presencia. Y bueno, posteriormente, haremos algunos señalamientos importantes. Pero lo que ustedes quieren es escuchar música. Y vamos a dejar mejor los micrófonos con los muchachos de la generación. Del 2011 al 2014, o sea, los actuales. Y tres exalunos que vienen tocando con ellos. Para que puedan delitarlos con la música de jazz. Fuerte el aplauso para ellos. Gracias. 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 Antes de terminar esta primera sección, que es donde están los alumnos actuales, acostumbramos darles un sencillo pero muy caluroso reconocimiento a los que se despiden, que van en sexto de prepa, que terminan su ciclo escolar y pues hoy no es de excepción, quisiera nombrar que pasaran por acá con nosotros para entregarles un pequeño reconocimiento a estos muchachos que son de sexto. Gracias. 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 y a Daniela Mecalco Romero, que está en el barco. Estos jóvenes formalmente hoy se les piden de Melaurus, aunque todavía tenemos algunos proyectos, y pues la verdad es que les queremos decir como a todas las generaciones que ahora van a ver y que están acompañándonos algunos, esto no se cierra, en la medida de sus posibilidades pueden venir, aquí es su casa. Fuerte el aplauso para ellos y vamos a pedirles que nos toquen un último tema. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.